La Resistencia del Palau Rafa, ¿cómo estás? Bien, con ganas de la serie Recuperando ya un poquito las sensaciones después de diversos chascos este año Y con ganas de poner en contexto un poquito la serie, ¿no? De lo que se está vendiendo Tampoco estoy muy de acuerdo en cómo se está llevando el relato de la serie Porque llega un punto que parece Kunikaja el favorito, ¿eh? Sí, 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 sí Realmente hemos visto muchos periodistas No dar como favorito Kunikaja, ¿no? Pero sí que poner mucho en valor la temporada que están haciendo El juego que están haciendo Y un poco casi casi dar como favorito Kunikaja Y que sin duda puede poner en muchos problemas al Barça Que seguro que va a poner en muchos problemas Porque es un equipo que al Barça le cuesta Ya lo eliminó este año de la Copa Si bien es cierto que en liga regular El Barça ganó los dos partidos Tanto en Barcelona como en Málaga Pero sí que es una serie que se prevé muy dura Y bastante igualada Y la que seguro, o pienso yo Que será clave, no sé cómo ves tú Ganar los dos partidos de casa Que creo yo que sería clave ir con un 2-0 a Málaga, ¿no? ¿No, Rafa? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo clave eso que comenta También decía antes de nada Que si el Barça pierde una serie a cinco partidos Con Unikaja Por diferencia de plantilla Por diferencia de presupuesto Yo quizás ya pondría el punto sobre él ahí En el tema, Sara Yo creo que el club está esperando A resolver esta serie para renovarlo Creo Es la sensación que tengo No hay información Es opinión Y yo, lógicamente, si el Barça se le atragantara esta serie Y a cinco partidos perdiera con Unikaja Yo, con tórdo lo de mi corazón Me lo cargaría Pero era duro, ¿no? Pero es que Por diferencia de presupuesto De plantilla A pesar de, como hemos dicho tú y yo Unikaja Para mí está siendo el mejor baloncesto Por lo menos Es el equipo más sólido Durante El tiempo que ha tenido eliminatoria La Copa El playoff ha empezado muy sólido No hay que olvidar que Unikaja Unikaja no ha entrado Ni como cabeza de serie Sí, sí, sí Podemos decir, como dices tú, Rafa Que Saras tiene un match ball ¿No? Para salvar en esta ronda Y yo estoy convencido Que el Barça no fallará Es que si no Entonces sí que podríamos considerar Que es un fracaso En la Final Four Había gente que decía que era un fracaso Otra gente que decía que no Pero lo que sí que está claro Que si el Barça no es capaz Con el factor pista a favor Yo te diría que incluso De ganar la CB Yo creo que el Barça Tiene una obligación Que es ganar la CB Pero sin duda Si no ganara Esta serie con Unikaja El fracaso sería mayúsculo Y como bien dices tú Pues habría que tomar medidas Y seguramente la primera Sería que Que Saras no debería seguir Pero bueno Demos confianza al equipo Yo creo que el equipo Ha tenido unos días Para descansar bien Para entrenar bien Y yo creo que no hay excusas Y el Barça debe salir Al 300% hoy Y ya marcar un poco El camino De esta serie Veremos las claves Un poco cuáles serán Sin duda El Barça Unikaja le cuesta mucho siempre Y le cuesta para sus generadores Como son Brizuela por ejemplo Que suele jugar contra el Barça Kendrick Perry Y veremos un poco Por donde van las claves ¿Tú qué crees Que puede ser un poco El punto que marque esta serie? Yo he visto un Unikaja Muy sólido Cargándose a Tenerife Pero también tengo que decir Que he visto un Tenerife Con sus mejores jugadores Ya En el ocaso de su carrera Uno puede estar pidiendo Eternamente Que te saquen Las castañas del fuego Marcelinho Porque Marcelinho Tiene 40 palos Y es verdad Que los generadores De Unikaja Y tal vez Su conjunto Que ha hecho un bloque Muy sólido Pues le ha pasado por encima Por ese ritmo que tienen Y esas ideas tan claras Yo creo que en el 5x5 En un baloncesto estático El Barcelona Tiene que saber parar Unikaja Si bien corriendo Unikaja Puede tener más problemas Porque Brizuela Perry Kalinowski Son tíos anotadores Son tíos rápidos Un perfil todo muy similar En un 5x5 El Barça Debería de tener Mucha ventaja Sobre todo en el juego interior Unikaja Básicamente Tiene 3 jugadores Interiores puros Como es el caso de Will Thomas Que no hizo mucho daño En la copa Pero es un veteranísimo ya Kraviz Que es un 5x5 muy inteligente Pero físicamente Tampoco lo veo Como para imponerse En una serie De este tipo Con un Barça Poderoso Y Un Sima Que si bien no jugó la copa Si es el perfil Que tiene más físico Pero bueno Tampoco deja de ser Un 5x5 Que no llega a los 2x10 Físico Pero que tampoco lo veo Dominando un juego interior O sea que yo veo Por ahí El Barça favorito Unikaja ha hecho buena serie Para eliminar Tenerife La del Barça no ha sido peor El Barça Ganó un partido En el Palau Relativamente cómodo Aunque no brillante Pero Batió el récord De Tipe el otro día En Valencia Y Siendo sólido Siendo rodillo Quitando tramos de pérdida Que yo creo que Es el momento más Más feo Es lo que a menos le gustó a Sara Yo creo que no tuvo ningún problema Con Valencia Y Valencia es un equipo De Euroliga Valencia es un equipo Con muchos recursos Que si bien no es No es tan fino Pudo dar algún momento De problema Y no lo ha dado O sea que el Barça Tampoco llega mal No, no A mí la verdad Que me preocupa más Más que Unikaja Que evidentemente me preocupa Porque tiene un buen equipo Ha hecho un buen bloque Como decías tú Y aparte tiene un muy buen entrenador Como es Ivo Navarro Me preocupa más el Barça En el sentido Que creo que Que hay un déficit En la segunda unidad Me explico El otro día Contra Valencia El Barça iba Creo que son Veinti Algo arriba Sientan a Satoransky Sientan a Mirodic Sientan Abrines Bueno El titular digamos Vesely Sale segunda unidad Con Jokubaitis Y No sé No recuerdo Quién más era Ahora Es que creo que la segunda unidad Salió con Kalimi ¿No? Por la Abrines Puede ser Pero es que Duraron dos minutos O tres Y Saras tuvo que volver a sacar La primera unidad Porque se pusieron a diez Creo O nueve Y esto me preocupa Me preocupa porque O sea No pueden jugar Treinta y cinco minutos Todos los jugadores titulares Como pasa en el Madrid Con Tavares Por ejemplo ¿No? Ayer se jugó Treinta y tres minutos El Barça no puede ir a eso Se simplificaría el problema En cuando quita A Jokubaitis Que no tenemos Un base director Entonces los otros jugadores Empiezan a encontrar Problemas también Sí Es cruel O a lo mejor Señalar a Jokubaitis Solo Porque Yo creo que Jokubaitis Está fuera de posición Jokubaitis hace cosas bien Jokubaitis 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 era un Uro puro ¿No? Yo es que Siempre le he visto Más anotador que director Y siempre le he visto Sí, está claro Director no es Está claro Más penetrador Que tirador Es un dos O sea, para nosotros El concepto que tenemos De un jugador como él Es un dos Pero claro El Barça no tiene Ese perfil de uno Porque si pones la probítola De suplente exacto El drama aún es mayúsculo ¿No? Más mayúsculo Porque claro La probítola es desesperante La cantidad de pérdidas Que está teniendo Y vamos Está fatal Del Barça Yo creo que Si la segunda unidad rinde Ok, estaremos bien Si hay problemas Con la segunda unidad El Barça puede sufrir Yo lo veo así Equilibrar minutos Y claro La ausencia de Higgins También te quita un tío Al que le puede dar Te condiciona mucho Al que le puede dar el valor Pero quitando eso Yo no veo ningún punto débil En el que digas tú El Barça no puede Con esta gente Claro O sea que dependemos un poco De nosotros mismos Y de la versión Que se dé Está claro Más allá de eso Tiene el run run Que hay ahí por detrás Que parece que al equipo No le ha afectado Y por lo que nos llega El vestuario Todavía es un bloque Esperemos cuando acabe La participación del Barça Bien sea ganando la CB Bien sea eliminado Bien sea sus campeones La que se puede llegar A montar este verano Pero ahora mismo Yo creo que hay equipo Para ganar la CB Sin ir más lejos Ayer Que nosotros en nuestra cabeza Todos imaginábamos Un 3-0 del Madrid Pues mira Pero todos O sea yo creo que Nadie daba un duro Porque la peña Ya no digo ganar la eliminatoria O sea si fuera capaz De ganar un solo partido Y el primero Con una exhibición De Kyle Guy ¿No? Que Que lo comentábamos nosotros Que o sea Es un jugador Que ha pasado bastante Desapercibido la temporada ¿No? Empezó Más o menos bien Pero el resto de temporada Ha sido muy regular Y no ha estado acertado Y lleva una media De 28 puntos En 3 partidos de playoff Que es una auténtica Barbaridad Es que ayer lo metía Todo O sea Metía triples Punteadísimo Dificilísimos Final de posesión La que metió Final del segundo cuarto Bestial Yo te digo Que el partido De semifinales De Supercopa Es verdad que Plena pretemporada Todavía no puedes Sacar conclusiones Ni juzgar a nadie Pero Gran parte del partido Se ganó la segunda parte Contra la Peña Con Sergi Martínez El desfenestrado Sergi Martínez Penalizando al poste bajo A Kyle Guy Sí, sí O sea que Las cosas cambian Ahora un jugador Que todo el mundo quiere En todas las quinielas Está sonando Pero yo creo que Un poco de calma No vamos a poner en contexto De toda la temporada Porque si este jugador Llega a ser la temporada Que está haciendo En el Barça Lo mataría Estaría muerto ya Sí, sí, sí Es que no llega Es que es eso También te digo Que la gente De todo el mundo Está diciendo Hay que fichar a Calgay Es fichaje manual Bueno Señores Hace una semana Nadie hubiera fichado A Calgay Nadie Porque su temporada Había sido mediocre Ahora sí Lleva tres partidos Espectaculares Pero por tres partidos Y nos han sentado Y nos han sentado Un precedente Muy bueno Para no confiarnos Porque Desde que pasó Los de Partizán Para acá El Madrid Viene siendo un rodillo Sí Y parecía Que esto iba a ser Todo a cero Hasta llegar a la final Y mira La primera de cambio La peña demuestra Que su eliminación De Basconia No es un espejismo Que es un equipo Que está bien compitiendo Que han llegado bien A playoff Y le pone El 0-1 al Madrid Que yo sigo viendo Los hiperfavoritos Para la serie Pero ojo Que ya no es lo mismo Ya tienes un partido más Ya te han demostrado Que te pueden ganar En tu campo Y el Barça Tiene que mirarse en eso Y no confiarse Y sacar Los dos partidos En el Palau Porque Como te vayas Con un 1-1 A Málaga La vas a pasar puta Ya te lo digo Sí Si el Barça Tiene que sacar Esos dos partidos Sí o sí En el Palau No hay excusas No vale nada Nada más Que no sea ganar Y lo que decías de ayer Yo creo que Que la Peña Tiene mucho mérito Y yo he visto el partido Y realmente Hicieron un muy buen partido Se ve un bloque Muy sólido Muy trabajado Todos los jugadores Aportando Y Parece complicado Que puedan llevarse la serie Pero ojo Ojo que en Madrid Tampoco se confíe Porque en Madrid Ayer también pierde Básicamente Porque en triples Hace un porcentaje Horrible No metían una Pero bueno Igual estaban más relajados De lo que deberían No sé Así que veremos Yo ya para concluir Sacó dos conclusiones En las que El Barça debe de fijarse En la Peña Ojo Ojo El Barça Conclusión fuerte No pero ya lo he hablado contigo Una por privado Y creo que estás de acuerdo Y es como sobreponerte A un partidazo de Tabárez Porque Sin ir más lejos Ayer Tabárez Creo que Hizo valoración histórica Metió 18 puntos Sin fallo Cogió 12 o 14 rebotes 14 tapones Normalmente Cuando Tabárez Se va a esos números El Barça Pierde con el Madrid Pues la Peña Ya supo ganarle de 10 A pesar de la actuación De Tabárez O sea que hay que fijarse Oye que esta gente A pesar de no haber Frenado a Tabárez Porque no lo han frenado Tabárez es infrenable O sea Tabárez No pero el Barça Esta temporada Los partidos que le ha ganado El Madrid Ha dejado a Tabárez Bastante Si porque ha jugado Bastante con el tiro exterior Tenía que hacer otro exterior Los pibos muy abiertos Lo penaliza Lo tienen que cambiar Y Claro También un escenario En el que Tabárez Está bien Que se puede ganar Y luego Que es muy importante Para esta eliminatoria Y cuando llega la hora de verdad Ese punto de carácter De los equipos Que es el tema De la base De cupos Que se sientan Identificados Con el proyecto Si Porque jugadores Como Parra Se dejan la piel Con menor calidad Pero muy competente También vive Ayer Hace buen partido Busquets También hace buen partido Busquets Aparece ahí De la nada Que nadie espera Te mete 8 puntos Y Se nota también Yo creo que Ese arraigo Sirve Para que esa gente Eche carácter En la eliminatoria Esta Y eso el Barça Pues ahora A mí por ejemplo Me cuesta un poquito Decirte Un par de jugadores Que en estos casos Aparezcan Bueno Lo único que tiene Es Abrines ¿No? Hoy en día Que tenga minutos Y que sea un poco Importante en plantilla En rotación Y que sea No es de la casa Pero sí que lleva tiempo aquí Y seguramente Está muy identificado Lo único que se me ocurre Es Abrines Porque claro Los otros son Sergi Martínez Y Pauli Que apenas juegan Entonces tampoco No son relevantes ¿No? Así que lo único que podría ser Es Abrines Porque como dices Estoy muy de acuerdo contigo Pienso que el Barça Ya pensando que Al año próximo Debe hacer un reset Y plantear bien los cupos Porque creo que es muy importante Tener En plantilla Jugadores importantes Que sumen Que sean cupo Y que sean Estén identificados Con el equipo Y que en ese momento Determinante temporada Puedan dar un paso adelante Y tirar del equipo Como tiene Madrid Con Lluy Con Chacho Con Rudy ¿No? Un poco El esquema ese O por ejemplo Unicaja Que tiene Alberto Díaz Tiene Darío Brizuela Los jugadores Que llevan tiempo allí Que se sienten seguramente Más identificados Y que tiran un poco Del equipo Y yo creo que ese carácter Le hace falta al Barça Para dar un paso Más adelante Pues nada chicos Yo creo que Amén Vale Despide esto No, lo que ha dicho Es la clave Despide esto Y vamos al lío Pues nada Muchas gracias a todos Por seguirnos Si os ha gustado el vídeo Le dais like Os suscribís Y nada, esperamos que el Barça Empiece bien hoy La eliminatoria esta Y nos vemos Por el Palau O por las redes Un abrazo a todos Forza Barça Un último Ya antes de Va a haber muchos más vídeos Ahora que hemos cogido otra vez Un poquito de onda Y que no os desesperéis Que empezará pronto El tema mercado Paz y plantilleo Que os flipa Que tenemos muchísima Información ahí Guardada en el tintero Que llega por todos lados Hay que filtrarla un poco Eso sí Porque ahora mismo Está entrando así A caño gordo ¿No? Y por ahí se cuela todo Y vamos a dar nombres Y todo eso Que es que a mí Yo no sé a ti A mí hay gente Que me escribe por privado Preguntándome Así que Quería dejarlo Dejarlo dicho Pero paciencia Hasta que lo acabe todo Nosotros no diremos nada Venga Forza Barça Hasta luego No sé si no te cuela todo No te cuela todo No te cuela todo Gracias.